La cumbia de Villa donde, tranquilo, pa' que baile 82 BPM, pa' que baile, otra B, King Koya, ahí va 82 BPM, pa' que baile, otra BPM, pa' que baile 82 BPM, pa' que baile, otra BPM, pa' que baile 82 BPM, pa' que baile, otra BPM, pa' que baile Que te amara moi Da un tempo tranquilo 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 Da un tempo tranquilo